Russell Wilson, flamante coreback de los Steelers, el hipócrita mayor, este jugador que realmente fue un cáncer en sus últimos años con los Seahawks, un cáncer mucho pero mucho más poderoso y mucho más mortal con los Demmer Broncos, en donde únicamente fue a robar y a permear un mal ambiente de trabajo alrededor del equipo de Sean Payton. Bueno, llegan los Steelers, primeras sesiones de training camp y aunque no está inmiscuido Russell Wilson, ya el ambiente se siente malévolo y se siente realmente culero, gracias a estas imágenes que les pongo a continuación, se armaron los madrazos, se armaron los catorrazos con los Steelers, Justin Fields estuvo ahí metido, no les gustó a algunos integrantes de la ofensiva, no les gustó que respondieran a los de la defensiva y aunque Russell Wilson estaba por ahí medio perdido, tirando la hueva como lo ha hecho en los últimos años, creo que el mal ambiente de trabajo llegó a los Steelers y va a cobrarles factura en algún momento de la temporada, gracias a lo que representa a Russell Wilson y a lo que ha hecho últimamente en los equipos del NFL. Pobres Steelers, tienen que estar aguantando a Russell Wilson y ya se está viendo en el training camp lo que va a estar sucediendo a lo largo de toda una larga temporada para Steelers.